La información más importante de Chimalhuacán generada en las últimas horas. El gobierno de Chimalhuacán inauguró un aula tipo regional en el preescolar Leona Vicario y tres más de tipo U2C en la primaria Hermanos Flores Magón y en la secundaria oficial número 1074 Chimali. Además, hizo entrega de una techumbre en la escuela secundaria número 519 Isidro Favela. El municipio de Chimalhuacán fue sede de la segunda etapa del selectivo estatal de atletismo rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2020, que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva La Laguna contando con la participación de 1.200 deportistas mexiquenses. Con el objetivo de tener una comunicación más efectiva con la ciudadanía, el gobierno de Chimalhuacán, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, capacitó a más de 100 servidores públicos con el tema lenguaje incluyente. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti. Lucha, trabajo y progreso para ti. Lucha, trabajo y progreso para ti.